Profesor Javier Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Todo bien. Academia Nacional de Ciencias, cuatro museos, ¿cómo se explica todo esto? Bueno, acá tenemos cuatro museos que son de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que están en el edificio de la Academia Nacional de Ciencias. Bien, la facultad está en la esquina. La facultad está en la esquina y aquí a mitad de cuadra está la entrada por la Academia Nacional de Ciencias. Acá los cuatro museos y uno de esos museos es el de Paleontología. Uno es el de Paleontología que es el que te invito a que visitemos hoy. ¿Qué es la Paleontología? Mirá, Paleo-Onto-Logía, viene del griego. Bien. Paleo viejo, onto-ser, logía, estudio o tratado. Es el estudio de los seres que vivieron hace mucho tiempo. Este museo arranca cuando se crea la Academia Nacional de Ciencias que fue fundada por Sarmiento. Megaterio, que significa mamífero enorme, gigante. Hay en varios lugares de Córdoba, por ejemplo, en las zonas de las cumbres de la Sierra de Córdoba hay hasta los 2.600 metros. Y aquí en Córdoba, en la ciudad también, en el barrio Altamira, por ejemplo, en el barrio El Palmar se han encontrado. Aquí hay rocas que son muy antiguas. Estas rocas las forman los organismos de los más primitivos que existieron en el planeta. Organismos que son bacterias que aparecieron hace unos 3.500 millones de años antes del presente. ¿Qué es la primera forma de vida que se puede reconocer en la historia del planeta? Efectivamente, son las más primitivas de las formas vivientes. Ustedes pueden ver aquí tallos de troncos de grandes vegetales, que hoy ya no existen más. Y también invertebrados marinos como estos famosos trilobites, que vivían en el fondo del mar. Esto es un artrópodo gigantesco. Originalmente fue descrito como una araña gigante. ¿Esta es la araña más grande del mundo que nos anticipaba Javier al inicio? Efectivamente. Esta es la famosa megaaracne, que es de la provincia de San Luis. Y actualmente hay otros investigadores que piensan que puede ser un escorpión acuático. Estas son plantas también, aquí vemos un tallo, el fronde de estos vegetales de la misma época. Estamos hablando de unos 300 millones de años antes del presente.